Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video y hoy venimos a hablarles acerca de el autor Juan Rulfo, que hizo parte del mundo latinoamericano. No se vayan y disfruten de este video. Juan Rulfo fue uno de los escritores de mayor prestigio del siglo XX. Se considera uno de los más destacados escritores en la lengua española de este periodo, junto a Jorge Luis Borges. Perteneció al movimiento literario denominado Realismo Mágico. Una de sus obras más destacadas son El Llano en Llamas, que fue escrita en 1953. La otra fue Pedro Páramo, que fue escrita en 1955. Este texto fue traducido en varios idiomas. El Llano en Llamas es una complicación de 17 pequeños relatos. Y Pedro Páramo, que tiene una particularidad de confundir al lector, pues la historia se compone de dos historias principales y de muchas pequeñas historias intercaladas, lo que nos dificulta saber cuándo empieza o termina la historia. El Gallo de Oro. Este libro siempre fue considerado por Juan Rulfo como una novela únicamente. Las primeras noticias de la obra llegaron a la prensa en 1956, en el contexto de la producción cinematográfica. Diles que no los maten. Es uno de los cuentos más famosos por el escritor Juan Rulfo, quien con su visión de la realidad y la fantasía demuestra a personajes ácidos. Su obra fue muy corta, pero muy profunda y detallada, siempre explicando cada cosa a detalle. Su cuento... Sus obras presentan una combinación entre la realidad y la fantasía. Sus personajes representaban y reflejaban grandes problemáticas socioculturales entretejidas con el mundo fantástico. Aspectos relevantes de Juan Rulfo. Su primer acercamiento con la literatura se dio en San Gabriel, dentro de la Biblioteca del Cura Irino Monroy, ubicado en su propio hogar. A partir del año 1945, comenzó a publicar sus primeros textos, cuentos, que fueron publicados en las revistas América de la Ciudad de México y PAN en Guadalajara. Durante la década de 1930 se inició como fotógrafo, pero fue hasta 1949 que publicó su primer material en la revista América. Rulfo falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1983. En 1996, se construyó la Fundación Juan Rulfo, la cual tiene bajo su custodia los manuscritos y fotografías originales del autor, cuyo estudio, preservación y clasificación lleva a cabo de manera permanente para permitir su mejor consulta y difusión. Y si te gustó este video, recuerda darle un me gusta y no olvides compartirlo con tus amigos. Gracias por acompañarnos hasta aquí, nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.